Ven baila, ven baila, ven baila mami Ven baila, ven baila, ven baila mami Pégate de mi, que yo te guarda Pégate de mi, que yo te guarda Pégate de mi, si yo te lo guarda Yo te guarde un pena Quiere que te lleve pa' mi camerino ¿Dónde es rico? ¿Dónde es rico? ¿Dónde es rico? ¡Purey! ¡Purey! ¡I situado! ¡I situado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!